Dice, sea la matriz A igual a lambda más 1, 0, 1 y menos 1 Determina los valores de lambda para que la matriz A cuadrado más 3A no tiene inversa Me ponen esto, me levanto y me voy del examen, porque me están insultando, pero bueno A cuadrado sería esto por esto más esto por esto, lambda más 1 al cuadrado Esto por esto, esto por esto, 0, sería lambda, ¿no? Lambda más 1 menos 1, lambda y 1 Pues esto más 3A sería, ponenlo aquí Esto lo voy a desarrollar ya, el doble por segundo Más 3A Me queda lambda cuadrado Más 5 lambda más 4 Irlo haciendo conmigo, o más rápido que yo, que yo me voy a equivocar, ¿eh? Y ahora, para que no tenga inversa, ¿qué tiene que pasar? Que el determinante valga 0 Entonces, el determinante de esto Que sería Menos 2 por lambda cuadrado más 5 lambda más 4 Tiene que ser igual a 0 O sea que esto tiene que ser 0, lambda cuadrado más 5 lambda más 4 Como estima yo ya Para hacer ecuaciones de segundo grado Pues la voy a meter aquí, ya está Da menos 1 y menos 4 ¿Vale? Pues para lambda igual a menos 1 y lambda igual a menos 4 No tiene inversa Pero así Pin, pan, pin, pan, pin, pum, pin, pan Sin lesiones ni nada No, es que me duele la muñeca Que es muy duro Porque yo jugué un partido de 3 horas Yo estuve allí dando 10 horas de clase Y no, vamos, estoy aquí No No digo que estoy cansado ni nada Es que el tenis es distinto Y bueno Dedícate a la clase A ver cómo lo hace ¿Qué harías? Es que hemos jugado Hemos dado 3 horas de clase Estoy cansado Me duele la neurona izquierda ¿Cómo serían los deportistas si dieran clase? Es que me he resbalado con la hierba Es que Me he lesionado la neurona izquierda ¿Horro? Apartado B Dice Para lambda igual a 0 Allá la matriz Vale, venga ¿Horro? Está tirado Dice Para lambda igual a 0 Allá la matriz X Que verifica la ecuación AX Más A Igual a 2 Siendo Y la matriz de entidad de orden ¿No viste el atletismo el sábado? Triple salto femenino Mamona Mamona Una portuguesa se llama no sé qué Mamona Bueno, esto se puede hacer de dos maneras Malo o bien Los de sociales Como es un poco más cortito Es así No pasa nada Quiero decir Yo mido unos 74 y soy bajito Y no es nada malo Quiero decir Comparado con otros y más bajo Comparado con otros y más alto No es algo que Es un hecho Y ya está Se acepta como tal ¿Vale? No, ahora no le diga eso Son cortitos ellos Que lo vamos a hacer Lo tienen que hacer con ABCD Una vergüenza Nosotros somos un poquito Más inteligentes Sí, sí Somos más inteligentes Ya está Es que no pasa nada Es un hecho Y los hechos se aceptan No No se esconden ni nada Si no Yo invito a cualquiera Que haga esto Y ya está No Entonces lo podemos hacer con ABCD ¿La habéis hecho alguna vez con ABCD? No, no Menos mal O lo hacemos con la inversa Mira Tenemos la oportunidad De hacer la inversa de A ¿Vale? La inversa de una de 2 por 2 Para hacer la inversa Primero hacíamos la matriz gigante Que aquí no es tan grande Porque aquí sale que ir tallando aquí Queda menos 1 Queda 1 Queda 0 Queda 1 Luego le cambio el signo A esta y a esta Queda eso Luego la transpuesta Y luego divido entre el determinante de esto Que es Menos 1 Entonces me queda Que la inversa es Voy a poner aquí abajo 1, 0 1, menos 1 ¿Correcto? ¿Sí o no? Y ya puedo hacer esta cuenta Quedaría 1, 0 1, menos 1 Por 2 y que sería 2, 0, 0, 2 La matriz integral por 2 Menos 1, 0 Como veis Estoy muy preocupado Muy tenso Estoy súper estresado Pues esto es súper importante ¿Sabes? Ay no hemos ganado una medalla Oh Qué importante El mundo no va a cambiar Porque no saco una medalla No Tu cuenta corriente no cambia Eso sí Nos tenemos que preocuparnos Por tu cuenta corriente Adne que te den Hala Fuera Mamona Y luego salió más tarde Puta Loba Unas cray Unas cray Unas cray